Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a enseñaros todo lo que trae la temporada número 1 de Black Ops 6 para el modo Zombies. Sale el día 14 de noviembre, o sea, el próximo jueves, y vamos a ver qué tiene. Hay contenido a inicio de temporada, pero lo fuerte vendrá a mitad de temporada, como pasó con Modern Warfare 3. Siempre en la temporada recargada tendremos el contenido grande de Zombies. Comenzamos con el inicio de temporada, donde vamos a tener el modo dirigido, este modo especial para la gente que no se le da muy bien el modo Zombies o que es nueva, y que puedan completar muy fácil los easter eggs, y tendremos también una nueva arma que sería el cañón de mano que podremos fabricar. Aparte de eso, al inicio de la temporada número 1 tendremos 3 chicles nuevos y también vamos a tener un evento centrado en Zombies y modo de tiempo limitado en el modo multijugador. Vamos a ver ahora cómo funciona un poquito mejor esto del modo dirigido, que sería enfocado en aquellos jugadores que quieran presenciar la historia de Zombies, pero con una experiencia guiada, donde te va a decir en todo momento cuáles son los pasos de los easter eggs, a dónde tienes que ir, qué objetivo tienes que hacer allí, a qué enemigo tienes que eliminar, qué objeto recoger... Todo eso te lo indicará el propio juego, igual que hace con la manera de dar la corriente en cada mapa. Aparte de eso, les va a ayudar porque el modo dirigido tiene un límite de ronda 15. Nunca van a pasar de ronda 15, que es una ronda bastante bajita, donde los enemigos no tienen mucha vida, y con el camuflaje del Pack-a-Punch de nivel 1, o sea, con la primera mejora ya te puedes hacer la ronda 15 bastante fácil. Tampoco van a tener activa ni las misiones secundarias en el modo guiado ni las pruebas de Sam. Eso va a estar todo eliminado para que se centren únicamente en hacer el easter egg principal y sacar la cinemática. Así que ese modo quedará como para la gente más nueva, que lo tiene más difícil a la hora de jugar, y que quiera conocer la historia y completar los easter eggs, pero de una manera muy sencilla. Y vamos ahora con lo importante, el contenido de la temporada recargada, donde vamos a tener un nuevo mapa, que sería la única imagen que tenemos la que estáis viendo de fondo, se llama Ciudadela de Smorts, que significa la Ciudadela de los Muertos, y podemos ver que es un castillo medieval, recuerda Dere Isendrache, de Black Ops 3, y tenemos aquí en la imagen alguna trampa, se ve de fondo una máquina de los chicles, y poquito más, una torre como la del easter egg del meteorito, de Terminus, y no nos dice mucha más información, solo sabemos, por lo que han dicho los creadores, que este mapa va a ser como más terrorífico, más que Terminus, tendrá una ambientación así un poquito más tétrica, y la verdad es que pinta muy bien, espero que se le hayan currado mucho, y sea un buen mapa, si mejora Terminus, vamos por el buen camino. Luego de las impactantes revelaciones, en la culminación de la misión principal de Terminus, Weaver, Maya, Carver y Grey siguen las pistas descubiertas hasta Europa, descubren un castillo abandonado, la Ciudadela de los Muertos. Ese será el nuevo mapa que llegará en la temporada recargada, más o menos han dado fecha de mitad de diciembre, sobre la segunda semana de diciembre, seguramente entre el día 15-20. Luego tenemos el contenido nuevo en cuanto a perk, ventaja y cosas que vamos a utilizar en Zombies, en la temporada recargada. Primero tenemos un nuevo perk, no sabemos cuál es todavía, al cual tendremos que desbloquearle también sus 6 nuevos aumentos, va a aparecer este nuevo perk en las máquinas de Wunderfist, en los mapas tanto de Liberty como de Terminus, así que podremos conseguirlo en todo. Tenemos una mejora de campo nueva, con sus aumentos, un modificador de munición nuevo también, con sus aumentos, y luego 3 nuevos chicles, que eso sí sale a principio de temporada. El cañón de mano, que también sale a principio de temporada, y luego nos quedan las armas especiales, que va a traer este nuevo mapa, y lo pone en plural como armas, así que habrá más de una en este nuevo mapa, y un nuevo tipo de enemigo, que el nuevo tipo de enemigo realmente no es ninguna sorpresa, porque lo podemos ver en la imagen de la derecha, y no hace falta ni ampliarlo para darte cuenta de que es un mímico, como los que teníamos en otros juegos, y en Modern Warfare 3, así que es un enemigo nuevo, entre comillas. Ese sería todo el contenido que va a llegar en la temporada 1 recargada. La verdad es que el mapa pinta muy bien, hay que decirlo, tenemos que ver más imágenes cuando salga la primera temporada y esté a punto de llegar la recargada. Saldrá un blog específico donde enseñarán un poquito más, tendremos tráiler y todo eso, pero hasta mitad de diciembre todavía queda un mes y medio para que llegue este contenido, y yo creo que puede ser un buen mapa si se le ocurren un poquito más que término. Pinta muy bien. Me gustaría saber vuestra opinión, así que me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios, qué os parece el contenido que van a meter en Zombies para la temporada 1, si creéis que está bien, si es poco, lo que sea, dejármelo por ahí abajo, porque me gustaría saber qué opináis aquí en la comunidad. Así que espero que os haya gustado este vídeo, dejadle un buen like, suscribiros para no perderos nada, sobre Call of Duty y como siempre voy a seguir jugando unas cuantas partidas y nos vemos en el próximo vídeo.